Continuamos en la exhibición y como bien o menos prometido, estamos en comunicación telefónica con el señor Pablo Solars. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno Pablo, muchísimas gracias por estar del otro lado. La verdad que hace tiempo que perseguimos esta posibilidad del estreno de la película El Último Traje, así que bueno, estamos muy contentos de poder conversar con vos. Lo mismo de este lado, muy feliz de conversar con ustedes. Bueno, ante todo felicitarte por esta película que ha tenido un montón de premios, ha tenido un montón de reconocimientos, ha dado vueltas por todo el mundo y bueno, la verdad que nos pone muy contentos tenernos en el programa. Como has contado en varias entrevistas y en varias notas, cuando te preguntaron el origen de la trama del Último Traje, vos has dicho que estaba un poco sobredeterminada, ¿no? Que tenía varias causas que habían llegado a que vos termines con este producto, que es finalmente la película. Entre ellas, la más sobresaliente es la que escuchás conversaciones de bar, puede ser la de café. Sí, escuché en una confitería una conversación donde alguien contaba que que su papá, era un hombre de unos 60, 60 pico de años, y que hablaba, contaba que su papá había viajado, su papá ya muy viejito y un poco enfermo, había viajado a un país de Europa del Este a intentar encontrar un amigo que le había salvado la vida durante la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial. Y yo estaba ya muy vinculado con este tema, por varios motivos, estaba muy interesado en este tipo de anécdotas, digamos, de gente que volvía a sus países de origen, a lo que sea, a encontrar, a recuperar un bien material, a encontrar un hermano, una hermana. Claro. Y había varias anécdotas recopiladas de ese poco de situación, de agradecimiento a alguien que quiere volver para agradecer a alguien que le salvó la vida. Y ese día fue muy importante porque al escuchar esta anécdota, como que todo se me volvió muy claro, que tenía que hacer esta película, y después, por supuesto, también fui con otras anécdotas y la adapté a lo más personal, lo que más me resonaba a mí, por mi familia, por las experiencias de mis antepasados. Claro. Entonces la volví polaca y la volví, y al protagonista Luis Cezastre, como mi abuelo, y en fin, lo llené de cosas que me resonaban a mí. Claro, vos también habías dicho que el origen de la película era el silencio, ¿no? Relaciona muchas chavas que has tenido con tu abuela, muchas preguntas, ¿no? Sí, muchas silencios con respecto a estos temas de la época tan dolorosa, y más para ellos, digamos, que estuvieron más cerca. Entonces, sí, el silencio que decís, recuerdo verlo, a ver, lo tengo muy nítido, porque me acuerdo de un silencio, que fue la noche que le pregunté a mi abuelo si era polaco, porque la primera vez que le pregunté a ellos, yo debía tener tres años o cinco, y la respuesta fue eso, un silencio. Y ese día no me quedó grabado. No puede no tener que ver con que haya decidido contar la historia de un viejito que vuelve a un país donde, según él cree, son todos, a mí también es ese que lo ayudó. Claro. Y durante el viaje, claro, él no sabe lo que le va a pasar durante el viaje, ni cuando llegue. Ya puedo hablar, mientras hablo con vos, que puedo hablar de otro lugar, porque ya la película se estrenó en todos lados, ya no la estoy vendiendo más, tratando de conseguir que vaya en el fin de semana a comprar una entrada, y entonces le ponen en un lugar más relajado. Bueno, es decir, también está disponible la película también en YouTube, en varias plataformas, también todavía para verla, ¿no? Sí, claro, pero ya pasó ese momento que se llama lanzamiento, que tiene que hacer toda la fuerza del mundo para que en pocas semanas vayan todos los que podrían llegar ahí. Está bueno, ya también terminé de viajar con la película y de acompañarla en estrenos y festivales, y pues así. Ya estoy con el corazón en la próxima. Claro. Bueno, Miguel Ángel Solá, cuando conversamos sobre esta película, hablaba de este personaje, de Abraham Burstein, que, bueno, él dice que era un hombre lleno de rencores, de heridas, y que, bueno, que la película, a medida de lo que le va pasando, lo va como superando, como depurando. Yo lo que me ponía a pensar es en esto de que, ¿crees que la búsqueda de este amigo que le salvó la vida en medio de la guerra, en medio de una situación de crisis total, el cual hizo la promesa esta de volver? ¿Crees que realmente necesita volver a verlo porque es la única persona en la cual, bueno, confía, ¿no? Después de haberse decepcionado con su familia. Yo me pongo a pensar, digo, por ahí la palabra de antes tenía otro valor diferente a la que tiene hoy en día, ¿no? Sí, por ahí para algunos tiene un valor diferente que para otros u otras, ¿no? Claro. Uno que, un hombre que prometió que un día iba a volver y no cumplió, entonces ahora que está viejo, que su familia decidió interrumpirlo en un geriático, este, tiene ese enorme pendiente, esa es la parte consciente, ¿no? Porque eso es lo que él sabe, pero lo que él no sabe es todos los pendientes, otros pendientes emocionales, históricos que tiene y que en realidad está haciendo este viaje para cerrar un montón de cosas. Es como un poco de redención, de reconstrucción, de una historia, de una historia, para poder contar. Yo creo que ese personaje, Abraham Burtain, necesita contar su historia a alguien antes de morir, para no morirse pesado. Siempre lo vi así, como esa imagen. ¿No? Hay algunos que nos vamos a morir más livianos y otros más pesados. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tratar de llegar a esas horas con cierta livianidad? Y me parece que todos tenemos una diferencia para contar. Solo por haber vivido, algo tenemos que contar. Y creo que contar lo que nos toca, lo que nos tocó, lo que no hemos por algún motivo podido contar, nos... Con esas imágenes, con esos conceptos jugué. Nos ayuda, contar nos ayuda a morir más livianos. Yo creo que también a vivir más livianos. Pero bueno, en este caso, en esta película, tiene, por la edad de protagonista y de estado de salud, necesariamente tiene que tener que ver con esta inevitable meta que tiene todas nuestras vidas. Es la muerte. Pablo, bienvenido y ante todo, muchísimas gracias por esta comunicación. Retomando un poco sobre, bueno, la trama, ¿no?, del último traje, también es una historia que es sobre todo sobre la amistad, ¿no? Es una historia de hoy con muchísimo... Con muchísimo peso del pasado, ¿no? Habla también, como decían anteriormente, de un dolor silenciado, eso de lo que muchas personas también se desconectaron y nunca pudieron hablar sobre lo que sucedió, ¿no? Y lo que transita en este caso, Abraham, que es una reconstrucción, como bien vos decías, en una unión entre su pasado y su presente para poder experimentar su vida, ¿no?, para poder continuar también. Sí, creo que sí. Bueno, antes que nada, gracias a vos por invitarme, es un placer para mí hablar con ustedes y salir por FM y la boca, un dolor. Y creo que sí, que es una historia de amor entre amigos. Por encima de todo, yo creo que lo que hay es eso. Hay temas que tienen que ver, digo, está subyacente la ocupación nazi en Europa, el holocausto, porque él vivió esas cosas hace 60 años, pero lo que está pasando hoy en la película es un amigo que está queriendo ver a otro y agradecerle por algo muy importante que hizo por él. Y eso es donde para mí está el corazón del cuento. Es una historia de amor entre amigos. La amistad es una de las formas del amor, quizás una de las más maravillosas y esta película se trata de un reencuentro entre viejos amigos de toda la vida que no se ven hace 7 décadas. Claro, y además también está contada de una manera muy especial, ¿no? Donde también a partir de... en este personaje vemos cierto humor, ¿no? y justamente lo dramático se profundiza a través de este humor que maneja este personaje y este viaje también se realiza a partir de que a él lo de... él intenta escapar de ese mundo que le eligen vivir, ¿no? Porque es despojado también por segunda vez y también se empieza a encontrar con gente que lo ayuda a entender el sentido de ese viaje, ¿no? Y también de algún modo se reencuentra con él mismo. Qué buen análisis. Qué bueno. Me... Me... Me coincido con lo que decís. Es así. A mí me dan ganas... Me dieron ganas de escuchar todo esto de volver a verla porque viste que al director le queda como una... Cuando estrenás la viste más de 100 veces. y hace tiempo que no me siento a verla entera y este relato que hiciste me dieron ganas de contar y verla de nuevo después de tantas proyecciones y tantos vínculos con la peli. Bueno, coincido con lo que decís. Bueno, sí. La verdad que es increíble la película y algo que me quedó también... Nos quedó pensando de cuando tuvimos acá entrevistados especiales hablando de de Aswitch, del holocausto, de Polonia, de todo este tipo de cosas. Lo que nos manifiestan siempre es que como que no quieren... Mucha gente no ha querido hablar del tema. En realidad es algo un poco lo que pasa también en la película, ¿no? de parar y guardarse esa historia durante muchísimos años y de hecho los pocos sobrevivientes que han quedado en el holocausto que están repartidos en especial también en la Argentina que aún no ha tenido la oportunidad de hablar te manifiestan esto que ellos eligen hablar porque realmente consideran que solo hablando estas cosas no van a volver a ocurrir pero otra gente que directamente se ha decidido callarse sus historias, ¿no? Bueno, es una actitud ante la memoria sobre todo de las cosas dolorosas, oscuras de la humanidad con respecto a otras emociones o atrocidades que pasaron también siempre se dividen las aguas pensar, mirar siempre están los que dicen no quiero mirar para atrás quiero ir para adelante y los que consideramos esa división temporal de pasado presente y futuro un poco más relativa yo pienso que el pasado estaba muy muy el pasado sigue pasando ahora el futuro ya pasó claro y el presente se extiende se extiende no es este solo la cara en el espejo el presente ¿no? es este un poco más discutible el tema o laxo el tema de los tiempos entonces si no tenemos en cuenta el pasado el futuro si vivimos sin tener presente el pasado no no es no 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 construimos a buenos futuros claro no no construimos directamente si si siempre conviene siempre conviene tener presente y tocar y ver lo que lo que pasó tenerlo presente no como manera de rencor que es como rencor es algo rancio ¿no? algo algo podrido que vuelve claro y que vuelve y que vuelve no no de esta manera pues tenerlo presente lidiar con que bueno pasó esto y no solo pasó esto esto fue como un terrible escándalo porque pasó en Europa les pasó adentro de su continente hegemónico capital de la cultura y la civilización entonces este se habla de eso pero bueno pasó en todos los continentes pasó en América en África en Asia ¿no? llegaron y mataron todo lo que no quería adecuarse a su manera de entender lo que es la civilización este a su manera de entender lo que es la religión entonces este hubo varios holocaustos hay 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 hoy hoy pensamos que nuestros días siguen pasando atrocidades y cosas tan terribles tan terribles como esta de la que estamos hablando que fue el nazismo y lo que el nazismo causó entonces bueno si no quieren si los que no quieren hablar de pasado quieren hablar de presente porque ha ido a la causa sucediendo hoy diría que se va a más de 250.000 muertos si es verdad eso nosotros creemos que esto pertenece a una historia un pasado y quedan en la inmortalidad de un documental pero sin ir más lejos uno puede mirar aquellos lugares donde los medios no llegan porque una cuestión una cuestión como orquestada y y las masacres siguen igual las ciudades destruidas sin igual y bueno la tortura y secuestro de gente sigue igual también me gustaría recordar Pablo una película que has hecho el guion que es bueno que tiene esta particularidad de contar una historia que parece a simple vista chiquita pero que tiene a veces un mensaje gigante ¿no? y es esta participación que has hecho con Carlos Sorín que es historias mínimas no sé si te acordás de aquella película claro como no bueno el primer guion donde tiene que escribir bueno increíble increíble película y me imagino que también trabajar con con Carlos fue fue alguna experiencia más que fructífera ¿no? es un desolvidable que lo aseguro bueno tiene esa particularidad de hablar de un lugar chiquito ¿no? de contar historias que a simple vista parecen bueno no contar nada y después tienen como esos mensajes que te conmueven ¿no? ¿cómo fue que pensaste ese guion? ¿con qué objetivo? ¿cómo lograste conectar? porque la película en algún momento te llega y te conecta y te emociona ¿cómo has logrado generar ese clima? junto con obviamente la dirección de Carlos yo creo que Solín tenía muy claras algunas cosas él quería contar la parte ávida de la Patagonia no la parte que está cerca de la cordillera más fértil más verde sino la parte más más desértica más pegada al océano Atlántico ventosa ventosa fría con ese arbusto patagónico y muy poca densidad de población quería escuchar el viento quería quería contar un mundo que él tenía muy indagado y conocía muy bien estos personajes que todos vienen de algún lado y o se están por ir a algún lado es como si nadie fuera de ahí que no hay un acento determinado que no hay una una música una 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 gastronomía o sea si hay siempre hay en Patagonia en Patagonia se come cordero pero sí pero el cordero patagónico pero es como un lugar muy poco denso de población y muy de paso y a él le interesaba mucho eso y él sabía que quería hacer una película muy tierna y una película donde nadie levanta la voz o sea me acuerdo como si fuera hoy yo lo que tenía claro que buenísimo como fue útil después para escribir un guión tener tantas tantas cosas tan claras lo que él no tenía eran las historias las tramas claro los personajes los vínculos pero el tipo de textura de la película lo conocía como si ya la hubiera hecho este y entonces fue fue un gran director de cuando escribís para un director en realidad el director ya está trabajando de director claro se está dirigiendo se está dirigiendo cuando le entregás una versión y te hace una devolución te está dirigiendo después también yo fui director y lo vi así me estaba dirigiendo como yo cuando dirijo un actor o cuando trato de ser de que un director de fotografía vea lo que estoy viendo toda esa claridad esa nitidez y en la forma de transmitirla es dirigir eso es dirigir también entonces bueno fue un proceso muy interesante muy rico y la primera historia que surgió fue la del transmite algo muy lindo que desde acciones tan chiquitas no pueden cambiar no al mundo pero si a alguien o algunas personas o simplemente a uno mismo también tiene esto si cambiamos si cambiamos nosotros dos ya cambió todo el mundo por eso parte desde esas pequeñas acciones ¿no? y estos personajes tienen algo en común que es simplemente como si estuvieran buscando algo o quizás una ilusión para escapar ¿no? y comentabas también en otra entrevista esto de que en esta peli ya había algo de encontrar un viaje ¿no? que también sucede en el último traje pero en esta historia de Don Justo que es la primera historia de historias mínimas ¿hay algo de eso? y si yo las veo muy similares en su estructura alguien va en busca de alguien y mientras va avanzando va contando su historia con ese sujeto y y otras cuestiones que tienen que ver con lo que sea que lo trauma o lo frena o lo sí o lo frustra entonces este creo que la comparación es buenísima porque son estructuras muy similares sí y y bueno y las otras historias también están conectadas con esto que que decíamos antes ¿no? que más allá de que los une la ruta ¿no? que también lo conversábamos con con Carlos Orín los los une algo más profundo todavía y eso es lo lo más lindo y la verdad es que la película nos gustó mucho sí yo me acuerdo mucho para hablar un poco de Carlos Orín que que era muy fácil irle dando en el clavo no es que haya sido fácil en su momento fue dificilísimo porque es muy exigente y es muy y es una tarea bastante particular y complicada escribirle un violón a un director que después tiene que ir y firmarlo este pero él por ejemplo era tenía máximas que eran buenísimas para estas historias mínimas a ver cómo sería cómo sería eso en mi película ningún personaje nunca fue a una sesión de terapia entonces no puede decir esta palabra porque para decir esta palabra tenés que haber ido a terapia o tenés que conocer a alguien que fue a terapia y acá nadie fue ni conoce a nadie que fue interminante eso cuando iban cuando iban apareciendo los primeros ensayos del guión las primeras escenas y en diciembre era no, no muchas peripecias muchas peripecias acá acá pasan muchas cosas y yo ya sentía que ya era ya menos no se podía entonces tuve que incursionar en este mundo que en ese momento era estaba un poco digamos fácil incursionar porque había grandes obras de grandes maestros como que a los Tami que en ese momento en cine iraní lo teníamos muy presente lo estábamos viendo mucho y yo empecé a entender que claro esto es una cosa fundamental para un dramaturgo o una dramaturga que claro cuantas más cosas cosas pasan menos ¿cómo se puede decir? a mayor incentivación menor reacción ¿no? como que hay un ejemplo de alguien que dijo si hay 50 velas prendidas y se apaga una vela por ahí ni te das cuenta que se apagó una pero si solo hay dos y se apaga una este va a ser un cambio muy significativo y en los dos casos solo se apagó una vela entonces esta cosa de que que están todo el tiempo pasando cosas y pasando cosas que cuando uno es principiante tiende a eso porque es como que sentís que es más fácil mantener el interés y pasan muchas cosas pero hay un punto donde te quedás vacío porque vas muy en la superficie y Sorín quería contar algo que estaba más allá de lo que pasaba como evento él quería contar un mundo del que estaba enamorado un mundo que conocía entonces no le convenía tener un guión tan lleno de acontecimientos sería un guión donde si fuera posible no pasaría nada y mucha gente me dice que no pasa nada y sin embargo te mantiene intensado no, si pasa pasa un montón lo que pasa es que por ejemplo el viejito se busca al perro se entera primero pasa que se entera de que el perro alguien vio al perro o sea que el perro está en tal lugar después pasa que el hijo no lo deja ir después pasa que se escapa de la casa todos estos son acontecimientos yo no sé si me estoy entendiendo mucho no, no, no justamente es verdad parecida que no que no pasa nada yo creo que después pasa que se escapa y se va de la casa y después pasa que cuenta que el perro no se perdió que el perro se fue y después cuenta que se fue por algo que vio y después cuenta que se fue por algo que vio que él hizo todos estos pedazos de información son acontecimientos ¿sí? lo que vio el perro y que lo hizo de tomar la decisión de irse es algo que yo hice o sea que el perro lo juzgó a él moralmente incapacitado para ser digamos una palabra horrible pero que se usa para la mascota su amo claro el viejo el viejo el viejo piensa que el perro no lo consideró a la altura de las circunstancias para ser su dueño su amo su compañero y entonces después cuenta que fue lo que él hizo y el perro vio que no es joda porque es prácticamente un asesinato porque atropezar a alguien y estando el 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 atropellado agonizando en el en la rusa tomar la decisión de irse y dejarlo morir ahí es casi matarlo claro porque una cosa es atropezar y otra cosa es huir podría haberlo salvado podría haber salvado esa vida y no lo hizo y entonces después cuenta lo que hizo y que el perro vio y después encuentra el perro fíjate si no hay acontecimientos pero yo en esa época con veintipico de años este y la inseguridad de un principiante sentía que era poco pero sin embargo funcionó bueno yo creo que en tu película por ejemplo en esta nueva película el último traje y calculo que en la próxima que hagas también va a ocurrir lo mismo es esto de no darte todo masticado no es algo que a nosotros nos gusta mucho en el programa tratar ese tipo de películas en las cuales todo no está dicho sino que a nosotros nos quedaron un montón de interpretaciones que obviamente no nos gustaría agotarlas en la charla porque la película por sí sola es para disfrutar por ejemplo el último traje nos parece que por lo menos ha mantenido o captado ese mundo de mostrar en imágenes más que en tanto texto nosotros nos ha mostrado el último traje realmente es una película que conmueve que ha hecho llorar a un cine entero cuando yo la he visto por ejemplo y no por llorar no hablo de la lágrima sino de que llega conmueve y te agradezco mucho que me lo recuerde ahora estoy empezando el camino de la próxima que se llama la mujer perfecta y todo es como una montaña tan alta que hay que subir después de terminar el último traje quedé un poco agotado y se me hacía difícil pensar en volver a empezar otra ahora ya estoy metido en este baile otra vez bueno esperamos pronto volver a conversar con vos Pablo para esta nueva película la mujer perfecta de mi parte muchísimas gracias por estar acá nos hubiese encantado conocerte tenerte ahí para compartir un café pero no va a faltar la oportunidad de que eso ocurra por favor yo también tengo muchas ganas lo estuvimos intentando fuerte y veníamos no coincidiendo por tantos viajes pero bueno ya se nos va a dar muchísimas gracias a ustedes hermosa entrevista me siento muy agradecido Pablo de mi parte te quiero agradecer también porque bueno hace mucho que esperábamos poder conversar con vos tener esta entrevista y bueno como decía mi compañero en algún momento vamos a concretar ese encuentro pero ya haber conversado con vos sobre estos trabajos increíbles ya es un montón y es un lujo haber conversado con vos la verdad muchas gracias gracias querida fuerte abrazo bueno hasta luego buenas noches chao